Tengo mi raíz Ya en el sur, como el coirón Por los desiertos Donde me acuno el choi que purrún Algún cultrún me dio su acento Y fui madurando esta canción A puro sol, a puro viento Patria que en la tundra se gestó Bajo el rigor de los inviernos Cuando la nevada tapa el sol Y el frío cala hasta los huesos Y la luna pierde su señal Al remontar los ventisqueros Yo soy del sur, de ese lugar Por donde el mar se bebe el cielo Yo soy del sur, salitre y luz Ciega quietud, patria del viento Padre engenechen, supremo Dios Amo y señor del universo Dame como espada la razón Para entender los nuevos tiempos Y reivindicar todo el amor Y el gran valor, de mis ancestros Yo soy del sur, de ese lugar Por donde el mar se bebe el cielo Yo soy del sur, salitre y luz Ciega quietud, patria del viento Yo soy del sur, salitre y luz Yo soy del sur, salitre y luz Por donde el mar se bebe el cielo Yo soy del sur, salitre y luz Ciega quietud, patria del viento Yo soy del sur Don Alejo Vega es un hombre cualquiera Uno de nosotros, una astilla más Uno de los tantos, que lucha y espera Y queda pelea, siempre hasta el final La vida le cuesta, pero no se entrega Lleva la bandera, de la dignidad Desde la profunda raíz de la tierra Se planta su grito, de cruda verdad Su sangre mestiza, está en pie de guerra Arde por sus venas, la argentinidad Es hijo del monte, del río y la piedra Y como la patria, nació en Tucumán Cuando amanecido vuelve de la macha En poncha o de estrellas, se lo ve pasar Y suelta en el aire un puñal de vagualas Desgarrando penas por el arenal Y se vuelve en zamba, los tarcos al alba Perfumando el cielo de su Tucumán Sabio de la vida, graduado en la calle Su filosofía, fue la libertad Como golondrina, que vive en el aire Con el viento en contra, aprendió a volar Y entre changa y changa, muy de tarde en tarde Levantó su rancho, allá en Tucumán Cuando los domingos se vuelve guitarra El chunque del alma, comienza a templar Y ese vino lento, de golpe le arranca Una copla simple, para enamorar Y trenzando sueños, se va por la zamba Remontando el cielo de su Tucumán Cuando amanecido vuelve de la macha En poncha o de estrellas, se lo ve pasar Y suelta en el aire un puñal de vagualas Desgarrando apenas por el arenal Y se vuelve el zamba, los tarcos al alba Perfumando el cielo de su Tucumán Cuando canten los Coyullos Pa'l tiempo del carnaval Con la lojita chancada, mi sangre entonada Se habrá de alegrar Te hay de buscar en las carpas Dele bailar y bailar Y una florcita amarilla Prendida a tu pelo, hay de ser la señal Te hay de temblar La chilera, mi caja chayera Y te iré regalar Una coplita sincera Nacida a la espera de este carnaval Chayaremos largo rato Y luego a mi rancho iremos a dar Allá nos amucharemos Y aquí volveremos Pa'l año cabal Te hay de querer Te hay de adorar Dulce, cholita, florcita y tola Te hay de querer Te hay de adorar Lo de mi vida por siempre serás Laila, la, 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 la La señal Ley de templar la chilera Mi caja chayera Y pay de regalar Una cumplita sincera Nacida a la espera De este carnaval Chayaremos largo rato Y luego a mi rato Iremos a dar Allá nos apucharemos Y aquí volveremos Pal año cabal Te hay de querer Te hay de adorar Dulce cholita, florcita y tolar Te hay de querer Te hay de adorar Luz de mi vida por siempre serás Dulce cholita, florcita y tolar Luz de mi vida por siempre serás Luz de mi vida por siempre serás P Fra reasonably serás Sincronización Andrea Oroz 연binata Comp tertius libres Luz de mi vida Pura y al 만 Castilde Luz de mi vida por siempre serás Luz de mi vida Soláljera Si está чем Luz enроб CN Me voy cantando tonadas, camino al oeste, ansioso por ver Esos racimos nacientes, que allá en el poniente han de florecer Y al desandar el camino, el duende del vino me invita a beber Desempolvando tonadas, que tan arraigadas las llevo en mi ser Me voy pa' Mendoza queriendo saber, del valle florido que me vio nacer Y cuando imagino el rumor del atuel, Mendoza se vuelve donada en mi piel El grito ardiente del sonda, que a la misma alondra suele enloquecer En tus ramajes me nombra, será que presiente que estoy por volver Y en tus acequias cantoras, por donde la aurora apaga su sed Sueña el retoño del guarpe, que adentro de mi sangre comienza a crecer Me voy pa' Mendoza queriendo saber, del valle florido que me vio nacer Y cuando imagino el rumor del atuel, Mendoza se vuelve donada en mi piel Mendoza queriendo saber, del valle florido que me vio nacer Mendoza queriendo saber, del valle florido que me vio nacer Buenas Urduy, flor del alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú Oigo tu voz más allá de Jujuy Y tu galope audaz, Doña Juana Zurduy Me enamora la patria en agrás Desvelada recorro su paz El invasor no pasará Con mujeres tendrá que pelear Juana Zurduy, flor del alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú Truena el cañón, préstame tu fusil Que la revolución tiene oliento a jazmín Tierra del sol en el alto Perú Él le con nombre aún a tu padre Amaru, tierra en armas que se hace mujer Amazona de la libertad Quiero formar en tu escuadrón Y al clarín de tu voz atacar Juana Zurduy, flor del alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú Juana Zurduy, Doña Juana Zurduy Uh, 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 uh Gracias por ver el video Madre Tierra, mira por mí Madre Tierra, mira por mí Ayúdale a mi mamá Sara Pa' que venga bueno el maíz Madre Tierra, no me abandones Y haz que crezca bueno el maíz Pachamama, sol calchagui No permitas que las heladas Queme el alma de mi maíz Empújala pa' la montaña Pachamama, mira por mí Te dejé en la mañana cuando topé la pacheta Mi acullico de coca pa' que te aclare la voz Me he buscado una chola y al terminar la cosecha Meta chicha y bailando nos marcharemos los dos Pachamama, sol calchagui Pachamama, sol calchagui No permitas que las heladas Queme el alma de mi maíz Empújala pa' la montaña Pachamama, mira por mí Te dejé en la mañana cuando topé la pacheta Mi acullico de coca pa' que te aclare la voz Me he buscado una chola y al terminar la cosecha Meta chicha y bailando nos marcharemos los dos Madre, tierra Madre, tierra Madre, tierra Madre, tierra Madre, tierra Hay mucho más en el mundo que el amor y tu historia Hay un antes, un después y un ahora Una distancia salvaje no ahoga el recuerdo La terca y un secreto Que siempre se advierte No llamarás a la puerta No tendrá cura mi herida Y mucho más en el mundo que el amor y tu historia Hay un todavía Y mucho más que un después Hay un todavía Y una zambita triste quisiera estar más contella Tal vez ande extrañando y el corazón acelera Tal vez ande extrañando y con razón te acelera Hay un minuto de espera, un olvido que no duela Y el amor no reconoce frontera Y donde habrá un corazón totalmente sin huella Sin pasado, sin presente ni ausencia Más que el amor y tu historia Yo creo que hay más de mil fuegos Y que todo se está quemando para sentir algo nuevo Que todo se está quemando para vivir algo nuevo Y una zambita triste quisiera estar más contenta Tal vez ande extrañando y el corazón acelera Tal vez ande extrañando y el corazón acelera Hay mucho más en el mundo que el amor y tu historia Hay un antes, un después Y un ahora Me nacieron alas Alas de cordiona Inventé caminos Solo por cantarte Mis pájaros sueltas Cada madrugada Y por mi garganta Anda un chamamé Quiero dar mis brazos Quiero dar mis brazos A tu tierra amada Como di a tu gente Mi emoción cantada Si por accidente Nací en otro suelo Quiero en mi corriente Dejarme morir Amar tus lapachos y tus naranjales Caminar descalzo Caminar descalzo por tus pastizales Detenerme al beso de tu cuara Y darle a tu gente lo mejor de mí Amar tus lapachos y tus naranjales Caminar descalzo por tus pastizales Detenerme al beso de tu cuara Y darle a tu gente lo mejor de mí Amar tus lapachos y tus naranjales Amar tus lapachos y tus naranjales Como di a tu gente Mi emoción cantada Que nazca en tu suelo Mi gurillo quiero Y que por su sangre Corra un chamamé Amar tus lapachos y tus naranjales Caminar descalzo por tus pastizales Detenerme al beso de tu cuara Y darle a tu gente lo mejor de mí Amar tus lapachos y tus naranjales Caminar descalzo por tus pastizales Detenerme al beso de tu cuara Y darle a tu gente Lo mejor de mí Lo mejor de mí Como brillaba el sol Al ver cuanto te amaba Un cielo tan azul Soñando en tus pestañas Y el fuego del amor Quemando en las entrañas Haciéndonos brotar Mil lágrimas del alma Qué lindo fue sentir Tu piel enamorada Temblando de placer Hasta la madrugada Y en ese amanecer Y en ese amanecer De luna demorada Oíamos cantar Los pájaros del alba ¿A dónde fue ese amor Que ayer me profesabas? ¿A dónde la pasión Que a ciegas me jurabas? ¿A dónde la ilusión A dónde las palabras Que el viento se llevó Así como si nada ¿Quién pudiera entender al amor? Ese amor que lastima Ese amor que ilusiona Que te enciende la sangre Y otras veces Otras veces te ignora ¿Quién pudiera arrancarlo? Silenciar la memoria Sin que muera con él Parte de nuestra historia Qué lindo fue sentir Tu piel enamorada Temblando de placer Hasta la madrugada Y en ese amanecer De luna demorada Oíamos cantar Los pájaros del alba ¿A dónde fue ese amor Que ayer me profesabas? ¿A dónde la pasión Que a ciegas me jurabas? ¿A dónde la ilusión ¿A dónde las palabras Que el viento se llevó Así como si nada ¿A dónde fue ese amor? Uh... 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 Lastiman tu adoquín Lágrimas negras que conmueven, que se queman En la fragua de este corazón Que ruega por la noche y se despena Y en el gris de la ginebra quiere ahogar su amarga decepción Un tango que rebota en las veredas Con un ocho se lo lleva hasta el fondo de aquel bodegón Y cuelga en el filo de la noche Con la mano de un reproche esta confesión Te vas amor, la noche es larga cuando tú no estás Sin tu latir, lastima el frío de la soledad Tus ojos que se clavan como espinas Que torturan, que obnubilan Que me gritan que ya no vendrás Las horas implacables, fugitivas Y tu amor de golondrina Que no vuelve más La noche va estirando sus ojeras Sobre el gris de la ribera Donde anida este corazón Que apuesta todo el resto que le queda Y de un golpe al fin se juega El futuro de su gran pasión Sabiendo que el que espera desespera Y el dolor es la moneda Con que paga siempre el perdedor Arriesga en el fuego de una hoguera Tanta lucha, tanta entrega Tanta sin razón Te vas amor, la noche es larga cuando tú no estás Sin tu latir, lastima el frío de la soledad Tus ojos que se clavan como espinas Que torturan, que obnubilan Que me gritan que ya no vendrás Las horas implacables, fugitivas Y tu amor de golondrina Que no vuelve más Las horas implacables, fugitivas Y tu amor de golondrina Que no vuelve más Que no vuelve más Al tara Música Mother Earth, look after me Mother Earth, take care of me Send help to my mama's eye So the crop comes in good shape Mother Earth, don't leave me behind And make this corn grow in good shape Pachama Mahakal Chakisang Pachama Mahakal Chakisang Don't let this corn go freeze Burn the soul of my golden corn Take it back to the distant mountains Pachama Mahakal Chakisang With the morning arrival I found the altar of stone And I left you my offering to clear up your great voice I will go find a lady and in the end of the harvest With the chicha and dances and gonna take her with me Pachama Mahakal Chakisang Pachama Mahakal Chakisang Don't let this corn go freeze Burn the soul of my golden corn Take it back to the distant mountains Pachama Mahakal Chakisang Look after me With the morning arrival I found the altar of stone And I left you my offering to clear up your great voice I will go find a lady and in the end of the harvest With the chicha and dances and gonna take her with me Mother 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 Madre